Palabras de la doctora Teresa Gómez Torres, vicerrectora administrativa y financiera de la Universidad de los Andes. Doctor Erick Rodríguez López, decano de la Facultad de Administración. Doctor José Miguel Ospina, vicedecano académico de la Facultad de Administración. Doctor David Felipe Acosta, gerente general de Codensa y gerente de Infraestructura y Redes en Colombia. Señorita Cristina Vélez Valencia, graduanda de doctorado de la Facultad de Administración. Señores graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia, señoras y señores. Apreciados graduandos, lo primero que tengo que decir es que me alegra mucho ver las caras que conozco acá, súper sonrientes, se lo merecen. Y espero que de aquí en adelante sepan responder a lo que les voy a contar. Es un enorme gusto compartir este momento tan especial en la vida de los graduandos y de sus familias. Como lo ha dicho nuestro rector, en estas ceremonias siempre se percibe un aire de satisfacción, de orgullo. Se siente esa complacencia por el deber cumplido, esa actitud positiva hacia el futuro, a pesar de que existan crueles y evidentes realidades que ustedes tendrán que enfrentar y tratar de ayudar a solucionar. Es aquí, en estas ceremonias, donde nos encontramos con los verdaderos arquitectos del futuro del país. Señores graduandos, ante todo, quiero reconocer el compromiso, la dedicación, la disciplina y la entrega que hay tras esos diplomas que hoy van a recibir. Son todas estas características del profesional uniandino y constituyen esa impronta especial. A ustedes, a sus familias y a todos los que nos apoyaron en este camino, les extiendo este saludo y esta congratulación. Quise para esta ocasión tocar dos temas que por estos días me han puesto a pensar y que quisiera pudieran llevarse para reflexión de cada uno de ustedes. El primero es la colaboración como detonante de la innovación y el cambio. Y el reto, el segundo es el reto que tenemos de vencer la corrupción. Para lo primero, la colaboración, quiero detenerme en algunos de los apartes que se pronunciaron ayer en ocasión de la renovación del acuerdo vitalicio entre la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe. Destaco esa palabra vitalicio porque voy a volver sobre ella, es muy importante. Son este tipo de eventos y celebraciones las que nos recuerdan el deleite de trabajar para esta institución y que sin duda también nos hacen un llamado a jugar un rol fundamental que como institución educativa tenemos ante la ausencia de partidos políticos, porque somos nosotros quienes tenemos en nuestras manos el crear, investigar, elevar estándares, procurar la transformación del país. La alianza entre la Fundación Santa Fe y la universidad culminó ayer su primera etapa. Durante 14 años, basados en la evidencia, hemos demostrado que la colaboración produce frutos abundantes, que los sueños sí se pueden realizar y desarrollar y que además pueden ser multiplicadores de abundancia en beneficios para una comunidad de pacientes, estudiantes, residentes, médicos, investigadores, profesores y para simples ciudadanos. Todo esto porque a través de ellos además vamos a impactar o hemos impactado a nuestra ciudad y nuestro país. Hay que creer en los sueños, siempre digo yo que uno se puede mover por los sueños o por los miedos, yo le creo más al primero. La primera idea de una facultad de medicina se remonta a los años 50, cuando siendo rector el presidente Alberto Lleras Camargo y con el liderazgo del entonces vicerrector Hernando Grot, crearon el primer programa premédico conjuntamente con la Universidad del Valle, quien 10 años más tarde decidió desarrollarla sola. Aunque siguieron considerándose muchas iniciativas, solamente hasta el 2003, cuando se formalizó el acuerdo entre la fundación y la universidad, que decía literalmente para procurar romper los paradigmas de la enseñanza de la medicina y marcar diferencias positivas en ellas. Adicionalmente decía lo siguiente, se centraría en la formación humanística, un enfoque integral a sus contenidos, la investigación, el módulo de lectivas que ofrece al estudiante diferentes perspectivas para su ejercicio profesional. Adicionalmente se sustentaba en el hecho de poder apoyarse en una facultad de ciencia sólida y obviamente en los miembros y en la institucionalidad de la fundación. Desde la entrada de los primeros 63 estudiantes en el 2004, de los primeros egresados en el 2010, se han graduado 16 cohortes y hay 793 estudiantes de pregrado, 18 profesores de planta, 16 profesores de tiempo completo equivalente, 203 profesores clínicos y 4 de cátedra. Los resultados de estos 14 años de esfuerzo, persistencia y perseverancia se ven ante todo en la calidad humana y profesional de nuestros egresados. Quiero decir también que a veces cuando emprendemos estas historias, estos sueños, uno suele concentrarse bastante como en la forma, en lo legal y pues esta asociación no tiene ningún vehículo legal formal, es una alianza escrita y que se fue construyendo. Estos resultados sólo pudieron lograrse por juntar sabiamente los conocimientos y los sueños. En el descubrimiento de algo importantísimo, el trabajo académico colaborativo entre dos instituciones. Como lo dijo ayer el expresidente Belisario Betancur, uno de los oradores del evento, refiriéndose a algunos trabajos conjuntos entre las universidades de Oxford y Cambridge, esta alianza colaborativa se parece, comillas, a un sembradío de pronta y fértil cosecha y es más creativo que el trabajo individual, por lo constructivo que lo creyera cada quien a su acomodo. Este antecedente histórico bien se asemeja a la fructífera alianza institucional colaborativa que después de 14 años de andadura conjunta permite ampliar su alcance a un acuerdo vitalicio y pensar en sueños más grandes, con la confianza de la historia y la evidencia comprobada. Es aquí en donde yo quisiera hacer un llamado a lo que hoy se llama colaboración, que no es otra cosa que el despojarse de los egoísmos, sectarismos y silos, que no nos permiten multiplicar el beneficio. Significa aproximarse con confianza y entregar lo mejor con un fin común. Hoy más que nunca, el aprender a derrotarlos y trabajar para un mismo fin serán elementos que, unidos a ambientes disruptivos, permitirán crear alternativas, proponer lo imposible y así abordar a diario la solución de nuestros problemas. Quiero invitarlos a tomar la bandera de la colaboración, del trabajo multidisciplinario como elemento precursor de la innovación y el cambio. Cuesta, pero claramente nos lo demuestra la alianza con la fundación, es posible y permite generar caminos de confianza y avanzar y retarse en lo superior. Ahora quiero referirme al segundo tema, que es obligado y que nunca dejo pasar en oportunidades como esta, porque quizás es aquí en donde tendremos uno de los retos de colaboración más importantes de cara al futuro, cómo resolver la desbordante corrupción que inunda nuestro país. Las circunstancias y la avalancha de acontecimientos nos ofuscan y hasta nos producen sentimientos de indefensión, frustración y desengaño. Con una facilidad pasmosa llega a espacios y a personas que nunca imaginamos iba a tocar, generándonos un sentimiento de desesperanza. La corrupción se ha enquistado en las esferas públicas y privadas del diario Acontecer colombiano y para una institución educativa como los Andes resulta ineludible abordarla, tratar de entender sus raíces, aportar en el análisis y en las soluciones para enfrentarla y, por supuesto, integrarla a la formación. ¿Qué implica esta formación ética en un iandino? Significa trascender el material o la asignatura obligatoria para avanzar en algo más complejo pero más sostenible, la práctica. La ética se fundamenta en principios y valores que, más que enunciados rígidos, deben ser vividos en lo profesional y en lo personal. Este conjunto de principios y valores son los que, en últimas, orientan la acción humana y se constituyen en un saber práctico y que posibilita el desarrollo de la vida individual y colectiva. Nuestros fundadores delinearon claramente los principios orientadores de la universidad y ellos también deberían regir las acciones de los unandinos en lo profesional y personal. Estos principios, que han permanecido intactos a lo largo de casi 70 años de existencia, son el pluralismo, la tolerancia, el respeto por las ideas, la excelencia académica y el compromiso con el desarrollo del país, entre otros. Y la misión lo expresa explícitamente. La universidad imparte a sus estudiantes una formación crítica y ética para afianzar en ellos la conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso con el entorno. Si no se trata de un vacío de principios y valores, ¿hacia dónde debemos dirigir entonces este ejercicio de reflexión? La preocupación de los Andes por la formación ética de sus estudiantes forma parte de su proyecto educativo y de su cultura institucional. Este tipo de formación tiene como propósito fundamental que todos encuentren durante su paso por la universidad un medio de crecimiento personal que los haga no sólo profesionales idóneos, sino que les fomente la capacidad de emitir juicios sobre su propio actuar y sobre el diario vivir de la sociedad en la que habitan. ¿Qué hacen entonces los Andes para afianzar en sus estudiantes una formación crítica y ética? Pues para mí es un orgullo mirar atrás y encontrar la respuesta en la piedra angular de esta universidad. En efecto, en la declaración de esos principios de los fundadores se dejó un mensaje claro y contundente sobre los principios y valores que orientan esta misión. Allí quedó consignado un mandato ético para todos los que conformamos la comunidad uniandina, al cual nuestra institución ha respondido con una propuesta de formación en valores para la educación superior, incorporando la formación ética como competencia transversal en todos los currículos de los programas que ofrece esta institución. ¿Cómo desactivar este modelo que ha permeado nuestra sociedad por múltiples vías? Es aquí en donde ustedes, graduandos, deben manifestarse en contra de un modelo en el que claramente sus comportamientos demuestren el rechazo a tomar el atajo más corto, el andar por los bordes, al menor esfuerzo, al sálvese quien pueda, al que gano yo como sello indeleble del uniandino. Haber estado en esta universidad nos trae un ineludible compromiso a pensar cada paso y decisión que tomamos en nuestra vida personal y profesional, pensando en cómo lo hacemos, pues en el mar de que navegaremos tendremos de frente dilemas morales y éticos que muchas veces se presentarán disfrazados de falsas bondades. Estimados graduandos, a partir de hoy ustedes son parte de la comunidad de egresados de la Universidad de los Andes y esta será su casa para siempre. A partir de hoy cada uno de ustedes será uniandino para siempre. Les extiendo un gran abrazo y felicitación, insistiendo en las enormes posibilidades y responsabilidades de aporte y de servicio que ustedes tienen y del reto que supone la colaboración como detonante y multiplicador de ideas, sobre todo en la coyuntura actual por la que pasa el país. El entorno en que nos moveremos los próximos años lleno de oportunidades y amenazas en un país con muchas debilidades, pero con fortalezas como lo son su gente, especialmente la que está presente en esta ceremonia. Ustedes, señores graduandos, deben poner su conocimiento y capacidades al servicio de la culminación exitosa de un proceso de paz cuya implantación va a demandar lo mejor que pueden dar los mejores que produce el sistema educativo del país. Tenemos que demostrar que los colombianos y en particular los uniandinos no podemos ser inferiores al momento histórico. derrotemos con nuestro actuar consistente la corrupción, manifiesto en la forma en cómo tomamos nuestras decisiones y cómo propiciamos su ejecución. Elevar nuestro nivel de conciencia, comprometernos y perseverar en nuestros valores harán un gran favor a nuestro querido país. Serán definitivos en la vida de sus familias y en las personas que tengan a su cargo. pues una palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Muchas gracias. Aplausos Aplausos